¿De país a país? ¡Singapur, de país! ¡Hasta un buen día! Gracias. ¡Adiós! Bueno chicos, a Sinelli era aquí, sin salir de allá, porque se casi al final, está un callejón, una cosa muy bonita, muy adentro. Entrar por ahí, porque así llegáis un poco encima a lo que es la mezquita, porque aquí se va a ir sentando, ¿sí que? Y, bueno, yo, como ya he dicho, me acabo en el barco de la vez, pues, voy a entrar a la mezquita y a la mezquita. Creo que está cerrado en el supermercado. La verdad es que las mezquitas, ahora a ver si es preciosa. Bueno, esa es la mezquita, como ya podéis ver, ahí se ha puesto el nombre. Porque me imagino que el sultán se llamaba así, Maschit, Sultán, Kini, Diquita, como se diga. Y ese fue el sultán que me ha puesto en la mezquita. Es enorme. Tiene una jugula tan grande. Y nada, seguimos un poquito a las puertas de la mezquita, seguimos con los puestoscillos, donde poder comprar souvenir, a no poder más. Como ya sabéis, tengo que buscar las pegatinas, así que, posiblemente, entre ahí, la línea. Aquí también hay un montón de restaurantes. Se le ve un poco más categoría y eso para cenar tranquilamente, porque la calle estrecha es mola un poco más, es más tipo barretto, también podíais cenar. Pero claro, hay más jaleo, así tan estrechita y eso. Y esta es como la típica, central de todo este barrio árabe, y donde podéis encontrar un poco de todo. Ah, es lo bueno que tienen dentro del mundo árabe. Gracias. Gracias. Este mundo árabe es tan grande, tan grande. Pues, que la misma cultura está mezclada de país a país. Síguenos. Síguenos. La gente por esta zona me encanta tanto como Andrés. Síguenos. Gracias. Muchas gracias. Síguenos. Gracias. 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 La gente por esta zona me encanta, tanto como antes estuvimos por ir a Tailandia, aquí está pasando igual, la gente es muy llana, te saludan, te hablan, te preguntan, te ayudan si necesitas buscar una calle, y mola, mola. Y como no, también pues en el mundo ahora me encanta, hay un poquito de lujo, y aquí tenemos un señor que estará cenando por ahí, como ya sabe, sabe. Gracias por ver el video. 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 ¿Hay algunos restaurantes? No mucho, es una zona más tranquila. Vamos para adelante a ver... Bueno chicos, dejando un poquito en un lateral la Kandahar Street y a mi espalda tirado la mezquita, la verdad es que esto no tiene nada de perdido, esto un poquito así dándole vueltas, un par de... y esta parte por alguna escena de fuera, más o menos, dejando a la espalda, tenemos digamos el Malay Street, la Kandahar Street, que lo que es era el antiguo palacio real. Gracias por ver el video. Este es un escaso así, porque tiene unos jardines preciosos, un gris, y unos árboles bastante únicos, es como una especie de jardín botán que pueden encontrar cositas, pero bueno, podéis venir a pasear, sentaros un poquito... Bueno, si queréis detenir, pasáis un poquito por aquí, dais un paseíto entre tanto árbol, tanto angelillo que suena, y se os leí por la puerta principal y vamos a la Panhang Street. Bueno, de aquí un poco va a terminar el recorrido que os voy a recomendar. El principal, digamos, de todo este barrio árabe, donde el centro prácticamente así de esa pedazo es maravillosa. Mezquita, que molaba un montón. Así que si yo desfrendo todo, rodeo un poquillo a lo que era los chitas, mezcla Amalaya, mezcla Tailandesa, mezcla China, mezcla, yo que sé, de todo. Las colonias inglesas cuando, o sea, lo que fue colonia inglesa, todo, todo está mezclado y mora un montón. Bueno chicos, aquí en esta Panhang Street, o como se diga, espero que se diga así, termino un poco lo que yo recomiendo de guía para ver este barrio. Normalmente lo he dicho, que se hace unas dos horas, pero por eso, porque tenéis que ir lentito, entrando a un sitio, tomando algo, viendo un poquito más la mezquita, el palacio, o sea, los jardines, todos alrededores. Y en tanto los bazares, apreciendo un poco todo lo que es la cultura, tanto la gastronómica, su arte, en general tanto la arquitectura, las fachadas, los textiles, o sea, en general todo porque es una mezcla que te cae de súper molona de lo que he dicho. De la cultura Amalaya, China, Árabe, todas aquí reunidas en este barrio árabe de Singapur. Seguid en el canal, no os perdáis nada porque en un ratito esta tarde o mañana me voy a otro barrio y seguiré con otras listas. Así que vamos a estar haciendo un montón de cositas aquí en Singapur, así que chicos, si venís, va a ser súper molón, podéis coger nota y papel antes de ver el vídeo y apuntar todo lo que digo. Os dejaré el enlace un poquito a todo, sobre todo el recorrido que hago, más o menos ya lo tengo hecho, así que lo plasmaré tanto en el post como en el vídeo. Un besito chicos. Un besito chicos.